¿Qué es María del Pilar Rosa Zamullo? Pues yo me llamo María del Pilar Rosa Zamullo. Aquí en mi colonia de San José de las Palmas, me conocen por Doña Celaya, porque era el apellido de mi esposo. Entonces me dicen Doña Celaya o Doña Pili. Nosotros estábamos en una cooperativa que está aquí a un lado de nosotros. Ahí nosotros vendíamos tortas, sándwiches, refrescos, dulces. Pero ahora con la pandemia nos suspendieron la entrada a la escuela. Y a partir de ahí dejamos de vender esa clase de comida. Ahorita nos dedicamos únicamente a la venta de los dulces. Y como es muy poca la venta, empezamos a meter refrescos. Ahorita pues ya no hay nada de venta, ni de tortas, ni de sándwiches, ni de comida, ni de nada. Ahora únicamente vendo mis dulces. Pues sí, la pandemia sí nos dio con todo, porque a uno de mis hijos se quedó sin trabajo mucho tiempo. También no hay que estarles, ahora sí que pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces pues yo me dedico ahorita a la venta de mis dulces para sacar adelante, pues ahora sí que los gastos que salen de aquí de la casa. Ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!